Con el anuncio para combatir la inseguridad y regular el ambulantaje, Samuel Gurrión Matías, candidato a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez por la coalición por México al frente, arrancó su campaña electoral. Lo que tenemos que recuperar rápidamente es el tema de la seguridad. La seguridad ha lastimado, la inseguridad ha lastimado a los ciudadanos de Oaxaca. Los hombres y mujeres, las familias de Oaxaca ya no pueden transitar por las calles de la ciudad pensando en que van a ser asaltadas, violadas, lastimadas, golpeadas. El candidato precisó que los problemas en la ciudad no solo son de basura, agua potable, entre otras cosas, es un problema de corrupción que imperan los funcionarios y que han afectado gravemente dejando severos conflictos. Entendemos que la presidencia municipal es un trabajo netamente de servicio y no de beneficio para la bolsa de los que llegan, entonces los problemas se pueden solucionar. Hay que atenderlos de raíz, hay que escuchar a toda la gente, hay que dialogar, hay que invertir el dinero del pueblo en las necesidades de la ciudadanía. El problema, quiero repetirte y te voy a decir, quiero cerrar el comentario, tal vez el problema de Oaxaca no es el agua potable, tal vez el problema de Oaxaca no es la inseguridad, tal vez el problema de Oaxaca no es el drenaje ni la falta de pavimento. Yo creo que el problema de Oaxaca es el problema de la corrupción que permea los gobiernos y si hay corrupción desde arriba, la corrupción permea hasta abajo, por lo tanto nunca va a haber dinero que alcance y nunca va a haber compromiso moral con la autoridad, con su pueblo. Además, explicó que para asumir el cargo de Edil es necesario escuchar las necesidades de los oaxaqueños, con ello realizar un trabajo adecuado para mejorar las condiciones de esta capital. El pueblo de Oaxaca conoce muy bien los perfiles de los tres candidatos, el del PRI, el de Morena y tu servidor. Por lo tanto, Andrés Manuel podrá estar alto en la ciudad, pero no a sí mismo su candidato a presidente municipal. Eso está muy claro, te lo dicen los taxistas, te lo dicen las amas de casa, te lo dicen los estudiantes y te lo dice a quien tú le preguntes. Creo que el pueblo de Oaxaca sabe diferenciar perfectamente muy bien qué tipo de perfiles necesita Oaxaca y no se va a arriesgar nuevamente con un perfil que vuelva a tener su mida a la capital en la pobreza y en la basura y en la inseguridad. En este sentido, Samuel Gurrión Matías abundó que el cargo de presidente municipal es un servicio de 24 horas, no es un premio para un político, pues la prioridad es atender a todas las personas con el fin de hacer frente a sus necesidades. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.